damas y caballeros bienvenidos a un cortito aquí en las aventuras de perla mi nombre es juanin y el día de hoy les voy a enseñar cómo ustedes pueden plagiar talentos eso es todo ustedes llegaron aquí a mentir y a robar ya eso es absolutamente todo como ustedes saben ya tenemos el parche 10.0 y con eso llegaron los nuevos talentos y obviamente muchos de ustedes van a experimentar con los talentos ver cómo funcionan etcétera pero a lo mejor muchos otros no quieren darse el tiempo y simplemente quieren utilizar una guía que haya en internet entonces para poder utilizar los talentos que están en internet hay una forma diferente que es simplemente guardarlos aquí mismo en el juego y poder ir cambiando de uno a otro ya así de simple ya no es necesario como buscar la guía nuevamente y hacer al taba cada rato sin modo cuál es el talento sino que ahora tú puedes simplemente importar códigos de talentos y eso configura automáticamente tus talentos y los tienes una selección de talentos para pbe para raids para calabozos míticos para mundo abierto a lo mejor para para levelear qué sé yo ahí ustedes pueden ver un montón de diferentes opciones y vamos a ver dónde ustedes pueden encontrar esos códigos para poder importar talentos y vamos a revisar cuatro sitios webs que van a ser icy veins wow head alter time de españa y también wow chakra de españa aprovecho de mencionar dos cosas de partida cuando hablo de alter time y wow chakra esos sitios en este momento de la grabación del vídeo todavía no tienen todas las guías pero están en producción me imagino y también alter time hasta donde tienen mencionados saca los talentos de wow head entonces básicamente es lo mismo pero si ustedes prefieren alter time les puedo mostrar dónde están pero por otro lado también mencionar que no estoy muy seguro quién es el autor de cada una de las guías o cada una de los de las selecciones de talentos puede que sean diferentes puede que sean similares así que ahí depende del theory crafter puede que algunas personas lo consideren de una forma u otra forma correcto que se yo a ustedes pueden ir jugando o dependiendo de cuál sea su fuente favorita pero lo primero que vamos a hacer es abrir páginas y para eso ustedes necesitan un navegador de internet que no sea microsoft edge ok así que vamos a ir a la página web y les voy a mostrar en un segundo donde ustedes pueden encontrar los talentos ok estamos en icy veins y icy veins tiene un montón de juegos acá pero vamos a querer ir a wow ustedes hacen clic en este botón acá arriba y eso les va a abrir el menú y obviamente una selección grande aquí es talent trees ustedes pueden elegir esto o pueden elegir clases si ustedes eligen clases van a ir a la guía completa de cada una de las specs si ustedes eligen talent trees simplemente van a ir a las ramas de talentos para esa clase en específico pero a mí me gusta ir a clases especialmente porque tienen una versión que se llama easy mode ya y de hecho se los voy a mostrar al tiro cuando ustedes abren una guía aquí en icy veins ustedes pueden ir a la versión easy mode y aquí en easy mode ustedes van a ver en la sección de talentos de single target por ejemplo van a ver este código entonces yo puedo copiar este código y luego en el juego yo voy a ir a importar voy a pegar ese código con control v porque no hay clic derecho para poder sacar el menú de pegar así que control v y le voy a colocar single target de hecho lo voy a colocar corchete icy veins ya single target y voy a importar esos talentos y me los va a cambiar automáticamente y listo y esos son los talentos que icy veins recomienda en su sección de easy mode ahora obviamente icy veins tiene muchos más talentos y más abajo por ejemplo están las selecciones fáciles para aoe yo puedo copiar esto de nuevo con copiar control c y luego en el juego puedo venir a agregar en importar el código y voy a poner de nuevo este es de icy veins este es aoe y se van a copiar de nuevo no ahí estamos o lo que nosotros también podemos hacer es ver la guía completa y para eso vamos a ver la opción de builds and talents ya en esta opción ustedes van a tener algunas elecciones más específicas por ejemplo estos que son específicamente para raid más abajo están los que son específicamente para aoe y caladosos míticos y me parece que esas son todas las opciones ahora icy veins por lo que he logrado ver todavía no tiene las selecciones de talentos para pvp todavía se todavía están para el parche 925 si no estoy equivocado pero todo lo que es pvp ya está listo así que ustedes pueden elegir eso por ahora y me imagino que más adelante van a estar listos los talentos de pvp ya eso es icy veins ahora si nosotros vamos a wowhead nos toca elegir la opción de guides y aquí en guides ustedes van a querer ir a clases y aquí en wowhead guys ustedes van a querer buscar la clase y la spec que les corresponde por ejemplo para mí es hunter beast mastery y les recomiendo que hagan esto en inglés porque no todas las páginas están traducidas al español ya de aquí ustedes quieren ir a la página de me parece que era abilities and talent no talent builds perdón aquí se me había perdido el botón aquí en talent builds ustedes van a encontrar las construcciones de talentos y aquí no está para copiar inmediatamente sino que ustedes lo que tienen que hacer es hacer clic en este botón export talent ya este para single target de beast mastery como dice aquí así que voy a exportar estos talentos haciendo clic aquí le va a salir mensaje de copy y luego aquí en el juego voy a importar esto y como son a lo mejor talentos diferentes le voy a poner wowhead a single target boom y si se fijan los talentos me parece que los talentos de single target de wowhead son diferentes a los de icy veins porque no recuerdo que y si bien estuviera bull sentinela pero voy a revisar de todas formas no me parece que no ya no tiene bull sentinela eso es muy interesante entonces por lo menos para beast mastery el single target es diferente en las dos páginas así que ahí hay opciones para poder jugar ahí que si ustedes pueden ver así como igual es la mejor opción así que esa es la forma en la que ustedes pueden buscar los talentos de nuevo si ustedes quieren copiar los talentos en wowhead ustedes encuentran el tipo de talento ustedes en el título van a ver por ejemplo single target para un solo objetivo más abajo está para raid aoe más abajo está para calabozos míticos ya etcétera etcétera y aquí también hay una que no existe en me parece que no existen icy veins pero puedo revisar de nuevo y colocar acá una nota pero aquí están también talentos sugeridos para poder nivelar en caso que ustedes por ejemplo quieran nivelar desde cero y sepan cuáles son los mejores talentos para nivelar ustedes pueden exportar esto y seguramente a medida que van ganando los niveles se van a ir actualizando los talentos de forma automática ya así que de nuevo ustedes cliquen en este botón export talents y ustedes al cliquear les va a salir un mensaje de copy y ahí ustedes ya pueden hacer control v en el juego y aquí juanín del futuro porque al final si hay una versión de talentos que son específicamente para nivelar pero en realidad para nivelar tampoco uno como que busca una build para específicamente hacerlo pero si ustedes quieren una por lo menos en icy veins también existe la posibilidad ustedes van a wow después a su clase y spec de preferencia en mi caso beast mastery y luego de eso vamos a ir a la tabla de contenidos de la página general de esa guía a una sección que se llama leveling a beast mastery hunter por ejemplo aquí ustedes insertan su clase y spec y eso les va a llevar a otro botón que se llama beast mastery hunter o inserta así aquí su clase leveling guide ustedes hacen clic en eso y más abajo se muestran los talentos pero no se muestran como con un código para poder copiar sino que se muestran como ramas de talentos en sí entonces lo que uno tiene que hacer es abrir este link que se llama opening calculator y una vez abierta esta página les va a mostrar este botón que se llama share build y eso al clickear va a copiar todos estos talentos a su portapapelas para que ustedes después hagan control v igual como es nivelar la idea no es realmente seguir una guía sino que ir probando talentos dependiendo de lo que uno quiera o no quiera hacer o que talentos te gusten más o no así que yo recomendaría simplemente jugar con este sistema cuando uno está nivelando pero si quieres algo como muy óptimo esto puede ser la opción y en ice y veins y en wowhead también está disponible así que hey existe en vez de hacer una nota preferí preferí grabar esta en fin vamos a juanín del pasado para que nos siga contando más sobre otras páginas de donde sacar códigos para los talentos hey aquí juanín para recordarte que si te gusta este vídeo puedes ayudar al canal dando un me gusta suscribiéndote al canal si no lo has hecho todavía y activando la campanita para que youtube te avise cuando haya vídeos nuevos muchas gracias por tu apoyo y espero que disfrutes un montón del contenido y ahora vamos de vuelta al vídeo de hoy ahora en otras páginas ustedes los van a ver como artículos y con esto me refiero específicamente a alter time y agua chacra por ejemplo en alter time encontré aquí una guía de clase para cazador bestias y como estos son los mismos de wowhead no los voy a copiar pero si ustedes prefieren darle las visitas a alter time lo cual se recomienda porque y no en español es mejor alter time está pidiendo los códigos en estos cuadros blancos y fíjense que los títulos también te dicen cuáles son los tipos de talentos por ejemplo talentos de raid míticas más y también están por cada una de las pecs ya así que consideren eso a la hora de buscar los talentos de forma rápida en wow chakra me parece que todavía no han agregado todas las clases pero el formato que están utilizando en esta página es el siguiente por ejemplo para brujo están en las secciones de árboles de especialización y aquí ustedes ven para especialización de aflicción por ejemplo tienen uno o pocos adjetivos y aquí está el código y para áreas o mazmorras aquí está el código entonces es una cosa de simplemente ir coleccionando diferentes talentos que te gusten y así es básicamente como nosotros podemos ir seleccionando nuestros talentos o copiar y pegar talentos de páginas web o incluso de amigos que ustedes tengan ustedes pueden tener un amigo por ahí que juega cazador y les dice y te paso los talentos y tú puedes importar y puedes tener por ejemplo no sé talentos de jaimito ya y lo voy a poner aquí cualquier cosa de hecho que vas a silbamos cualquier cosa importar ahora es de una versión anterior what en fin pero es así como ustedes pueden importar los códigos de talentos de páginas web para que no tengan que andar buscando por una y otra y otra vez ahora recuerden en cada parche probablemente van a ver ajustes por por balance así que posiblemente ustedes van a tener que eliminar estos cambios con el botón eliminar que de hecho les voy a mostrar de nuevo aparece aquí en este en esta ruedita junto con el nombre del talento o de la rama ustedes eliminan esto y pueden agregarlo de nuevo no hay una forma como de aunque en realidad si se pueden describir me parece pero yo les recomendaría eliminar y luego reagregar cuando haya un balance nuevo ya y eso es básicamente todo lo quería lo que quería mostrar por el día de hoy espero que les haya gustado un montón y no puedo creer que haya podido grabar esto en una sola toma en fin un abrazo enorme a todos espero que le hayan disfrutado un montón si les gustó el contenido ya saben qué hacer abajo y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo y hasta la próxima nos vemos en azaroth bye y